Y con todo el amor del mundo, llegaron las fabulosas de Bolivia Y su grupo de maldición Así, así mi amor Báilalo y gózalo Soy un amorullo gallito de una en mi abanita Que coquete en la esquina, todas las noches la bandida Siempre que sufro yo baila, que de pena ni almorzaba Cada día era más largo, como las hojas del tabaco Y mi abanita, roqueta sin vergüenza, te colgaré de una trenza Que tú salió allá, que has dicho, y su vida Te debo argar con mi trenza Como zapatillas mi amor Sa, sa, zapatadita Muévete, muévete, muévete Ay, ay, ay Así, así mi amor Cháxitos, cháxitos, cháxitos Cháxitos, cháxitos, cháxitos Se enamoró yo gallito de una en mi abanita Que coquete en la esquina, todas las noches la bandida Sufre que sufra yo baila, que de pena ni almorzaba Cada día era más largo, como las hojas del tabaco Y mi abanita, roqueta sin vergüenza, te colgaré de una trenza Que tú salió allá, que has dicho, y su vida Te debo argar con mi trenza Como el sentimiento Las fábulas de Bolivia Sigue zapateando, sigue bailando, sigue gozando mi amor Y me llaman diga, coqueta sin vergüenza Te colgaré de una trenza Que con salió caña, que has dicho, y su vida Te debo argar con mi trenza Buena cinturita, esa caderita, mi amor Muévelo, báilalo, muévelo, muévelo Como lo baila La familia Rocha Oye, cena Y bañezco para ti, mi amor Así, así, mi amor Y bañezco para ti, mi amor